El presidente convocó a representantes del sindicato médico, de ACE y al propio ministro de salud pública. Del encuentro surgieron tres líneas de acción, la regulación del trabajo médico, los cuidados paliativos y la necesaria elaboración de un plan de contingencia ante la llegada del invierno. El ministro Venegas consideró necesario recomponer la relación médico-paciente. La población misma está exigiendo ante esta situación inédita en el país una puesta al día en la comunicación humana. Y una de las puestas al día en la comunicación humana es la relación médico-paciente, médico-usuario, médico o equipo de salud. Yo diría que tendremos que tener una visión mucho más a largo plazo, tenemos que trabajar con los equipos de salud. El articulador de este grupo de trabajo será el ex ministro y asesor presidencial Julio Baráibar. El sindicato médico quedó conforme con la reunión. Lo más importante de la reunión, más allá de los temas específicos, es que se entendió la necesidad de que era una situación grave y que debía liderarse del Poder Ejecutivo las salidas que empiecen a retomar el camino en la búsqueda de retomar la confianza en el sistema, en general y en los médicos en particular. Y por lo tanto creo que hubo una aceptación de parte del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de estos planteos.